Brrrr, bam, 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 Otilia mami, la chica es muy especial Brrrr, bam, 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 Otilia, Otilia Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu brisa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita, tú quieres mi seña Es una sienta de cadera, siente mi cadera Yo quiero mi barco, yo quiero mi escola, yo quiero mi chica, yo quiero las olas, tú que eres mi seña Tú que eres esta es mi cadera, siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Algo atrás sigue tu corazón, yo quiero de tu alma chico Es a donde, donde la robó, en el mar, 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 mar Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera, estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, pa'lante Que querés narrar Siempre está mi coyoya marito Que querés narrar Siempre está mi coyolla marito Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, está en mi cadera Siente mi cadera Estoy tranquila caminando en cosadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando en cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Te quiero en la arena Hace un asiento de casco y dinare De naradera La, ese es mi, siento mi cadera Te quieres, está en mi boyamacito Te quiero en la arena Hace un asiento de casco y dinare De naradera La, ese es mi, siento mi cadera Te quieres, está en mi boyamacito Tienes que amar, ese apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presia Es puro interés Te quiero en la arena Hace un asiento de casco y dinare De naradera La, ese es mi, siento mi cadera Te quieres, está en mi boyamacito Te quiero en la arena Hace un asiento de casco y dinare De naradera